Ya me aburrí de jugar Brook, ninguno de mis amigos está conectado, y además ya casi nadie está jugando porque ya es muy tarde. Mejor me voy a otro juego a ver si encuentro a más personas. Genial, alguien que hable español. Le voy a responder. Hola. Habla un poco extraño, yo creo que lo hace para que no lo censure el chat de Roblox. Ah, pues sí, ¿por qué no? Oh, está muy bonita tu casa. Pues, ¿qué no puedes ver mi nombre en el chat? ¡Ahí está! Eso no te lo puedo decir. No te conozco en la vida real y mi mamá me ha dicho que no le diga datos personales a extraños. Eh... Pues... Es que no agrego a gente que no conozco. Ah, pues no creo que haya ningún problema Lo voy a agregar a ver qué pasa Está bien, ahorita te acepto la solicitud Yo entro todos los días a jugar Brook Entonces seguramente nos vamos a volver a encontrar No lo había pensado Si mi mamá me ve jugando ahorita me va a matar Mejor ya me voy a salir también Bueno, pues yo también ya me voy Nos vemos mañana No inventes, ya es tardísimo Espero que mi mamá no se dé cuenta Que estuve jugando hasta esta hora O me va a volver a castigar la computadora de nuevo Ay no, no puedo dejar que eso pase Fue horrible estar sin computadora por varias semanas Mejor ya me voy a dormir antes de que se dé cuenta Interrumpimos esta historia para un corte informativo Un saludo muy grande para todos los miembros del canal Que sus nombres estarán apareciendo aquí en la pantalla Y quiero contarles que ya pueden usar mi Starcode Tangochini Cuando compren Robux o Premium Y no olviden que todos los viernes y sábado estoy haciendo directo Así que pon tu recordatorio para que no te lo vayas a perder por nada del mundo Buenos días hija, ya despierta Ay mamá, ¿por qué me despiertas tan temprano? Hoy no tengo clases Pues no tendrás clases en la escuela Pero acuérdate que tienes que estudiar para los exámenes Así que, órale mija, ya levántese Ay mamá, déjame dormir un rato más No seas mala No señorita, ya es hora de levantarse Ah, pero bien que anoche andabas juegue y juegue en la computadora, ¿verdad? ¿Yo? Ay no mamá, ¿cómo crees? Si me dormí bien temprano Sí, cómo no Si ni podía dormir bien porque andaba escucha y escucha el ruido de tu teclado Bien que andabas escribiendo Y te callaste hasta las 2 de la mañana Así que a mí no me engañas mi reina Bueno, sí, lo admito Es que conocí a un chico en Brook y me cayó bien Y pues estuve platicando con él un buen rato Ay hija, ¿a esas horas? Nada más acuérdate lo que siempre te he dicho Nunca se te ocurra dar ningún dato personal a alguien que no conoces en la vida real Porque nunca sabes quién puede estar del otro lado de la pantalla Ay ma, a veces siento que exageras demasiado Pero bueno, no te preocupes Yo nunca digo ni siquiera mi nombre real a nadie que no conozca Bueno, pues mantente así No quiero que te vaya a pasar nada Oye ma, y hablando de otra cosa ¿Qué hiciste de desayunar? Ay sí, es cierto Con todo esto ya se me había olvidado a qué había venido Quedó un poquito de guisado del que preparé ayer Ya te lo calenté y te lo dejé todo en la mesa Gracias ma, ¿y tú ya desayunaste? Sí hija, ya desde hace un rato porque me tengo que ir Tu papá me pidió que le enviara unas cosas que necesita Entonces se las voy a mandar por paquetería para que le lleguen rápido Ay, ya tengo muchas ganas de verlo otra vez Lástima que esté trabajando tan lejos Ay hija, no te pongas triste Me dijo que vendría en navidad a pasarla con nosotras Así que ya falta muy poquito Sí, qué genial Nos la vamos a pasar increíble Bueno, pues ya me tengo que ir Si ves que no llego temprano, come solita Ahí te dejé la comida Gracias ma, te vas con cuidado Y nos vemos al rato Bueno, pues voy a desayunar porque me muero de hambre Mientras desayuno voy a ver la tele para distraerme un rato Y ya después me pongo a estudiar No quiero que me vuelva a ir mal en los exámenes O voy a tener que tomar clases en las vacaciones Y eso no me lo puedo permitir Ay, está buenísimo este guisado Ojalá y haya más para la comida Mmm, a ver ¿Qué me llegó al celular? Mmm, una notificación de mensaje en Roblox Qué raro, si nunca nadie me habla por ahí Ah, es el chico que conocí ayer en Brook A ver, ¿qué dice? Dice que si quiero entrar a jugar ahorita Ay, pero tengo que estudiar Bueno, pues no hará daño a nadie que juegue un rato Y ya después me pongo a estudiar Le voy a escribir que entre en unos 5 minutos Mientras voy a recoger lo del desayuno Y ya me voy a mi habitación Ay, al fin terminé Ahora sí me voy a meter a Brook Solo espero que aún siga conectado Hola Perdón por tardar tanto Es que tuve que lavar algunos platos Y me tardé más de lo que esperaba Sí, vamos Ah, pues me puedes decir Morita Así no es tan largo Pues tengo 16 ¿Y tú? Como que anda muy preguntón, ¿no? Pero bueno, no pasa nada Le voy a decir Pues soy de Ciudad de México ¿Y tú? Eh, pero es que... No, no te preocupes Es que vivo súper lejos Oye, tranquilo ¿Por qué tanta urgencia? Nos conocimos apenas ayer Y ni siquiera somos amigos Como para que me digas todas esas cosas ¿Sabes qué? Ya me voy Siento que me estás presionando Y no me das confianza ¿Qué onda con este tipo? No entiendo por qué tanta insistencia Con saber en dónde vivo Mejor lo voy a borrar de amigos Para ya no volverlo a ver Y también voy a poner Que nadie se puede unir a mí Más que mis amigos Así no hay forma De que me encuentre de nuevo Listo, ya quedó Mejor voy a entrar a jugar Tower No vaya a ser que me lo encuentre De casualidad de nuevo en Brook Ay, no me gusta tanto este juego Se me hace muy difícil Y me desespero muy rápido ¿Tú? Pero, ¿cómo? Pero Mejor me voy a salir del juego ¿Cómo le hizo para entrar al mismo servidor que yo? Tal vez fue pura coincidencia Mejor me voy a otro juego Ya sería demasiado si me lo vuelvo a encontrar Aquí no creo encontrármelo de nuevo O eso espero ¿Otra vez? ¿Pero cómo haces para encontrarme? Esto me está dando miedo Por favor, deja de seguirme No quiero saber de ti Pero Yo no estoy siendo grosera Por favor, deja de buscarme Dios mío ¿Cómo le hizo para encontrarme en todos los juegos a los que entraba? Ya no lo tenía en amigos Y puse que nadie que no fuera mi amigo Se podía unir a mí Y ahora que lo pienso ¿A qué se refería cuando dijo que tenía sus métodos? Ya no le voy a dar más vueltas Solo hace que me duela la cabeza Mejor voy a comer algo Y veré la televisión para distraerme un rato Hola hija, ya llegué Hola ma, ¿cómo te fue? Muy bien hija Perdón por no haber llegado a comer Pero es que se me complicó todo en el trabajo Ay ma, no te preocupes Oye hija, ¿y si estudiaste hoy? Espero que no te hayas quedado jugando todo el día Ahm, sí ma Obviamente estuve estudiando todo el día Mmm, pues más te vale Porque si no estudias vas a reprobar otra vez Y eso sí que no te lo permito de nuevo, ¿eh? No ma, no te preocupes No voy a reprobar de nuevo Bueno, pues ya que llegaste Ahora sí ya me voy a dormir Estoy cansadísima de tanto estudiar Ok hija, descansa Y sueña bonito Hasta mañana Ay, tuve que mentirle a mi mamá Si se entera de lo que me pasó Seguro me castiga sin jugar un mes completo Lo bueno es que ya pasó Y nunca me voy a volver a encontrar con ese tipo Ay, mejor ya me voy a dormir 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 Gracias por ver el video.